Bienvenidos Patriotas, ¿cómo están? Bueno, un poquito de introducción a esta área que va a ser nueva dentro de nuestro canal Tenemos... bueno, tengo ahí algunas dudas, ¿no? Pero bueno, se las comento porque quizás ustedes también me pueden ayudar Honestamente yo creo que con el análisis que se hace desde nuestro canal Sobre temas de política, gasto militar, endeudamiento externo Pensadores que también analizamos en detalle, ¿no? De nivel internacional Yo creo que ese nivel aporta mucho a la política argentina Y a la política regional de otros países de América Latina también Y creo que está, digamos, honestamente En un nivel un poquito por arriba de los temas que se discuten Entre los partidos políticos que gobiernan la Argentina Y que gobiernan los diferentes países de América Latina también, ¿no? Asimismo, se puede ir más arriba en este nivel de discusión Que es lo que vamos a hacer un poco en este video Mi temor, que era un poco lo que les planteo al principio Es perder gente en el camino, ¿no? Que por ahí sea una discusión de muy pocos Pero bueno, como siempre uno puede dejar de ver el video Y ponerse a ver otra cosa Creo que cada uno puede definir Si quiere profundizar en este tipo de contenido Que vamos a empezar a mostrar de ahora en adelante O no, o sea, no vamos a dejar de hacer lo que veníamos haciendo Sobre todos los estudios que han tenido mucha repercusión Sino que vamos a agregar estos otros Que tienen un nivel de profundización más interesante Van a ser todos trabajos relacionados a la innovación tecnológica Que es una temática de la cual quisiera en algún momento Sacar una tesis de posgrado Entonces, para poder conocer y hacer una propuesta de investigación interesante Obviamente lo que uno tiene que hacer es revisar la literatura Y lo que quisiera compartir con ustedes es el proceso Voy a ir revisando la literatura Lo voy a compartir porque son cosas realmente muy, muy interesantes Muy específicas Que si las entendemos bien Van a ayudar a la Argentina y a otros países de América Latina A generar desarrollo tecnológico Y por consiguiente desarrollo económico Para Argentina y para todas las regiones Que siguen estos mismos lineamientos Bueno, dicho eso Lo que vamos a hacer en este caso Es explicar, entender Esto lo hago para mí Y me parece genial compartirlo con ustedes Porque puede haber gente interesada en esto Y esto es un poco material Un poquito ya masticado por mí Y bueno, voy a comentar algunas cosas De este paper en particular Es un trabajo científico de dos académicos chinos El título se llama Intercambio de conocimiento en las redes de la cadena de suministros Efecto de la actividad de innovación colaborativa Y la capacidad en el desempeño de la innovación En otras palabras Estamos hablando de empresas encadenadas Donde una es proveedora de la otra Y están analizando si conviene o no conviene Y en qué medida conviene Generar grupos de investigación en conjunto Que haya una comunidad entre las diferentes empresas Teniendo en cuenta que las empresas normalmente tienden a cerrarse sobre sí mismas Por una cuestión de patentes Y bueno, de tener la innovación bastante resguardada Este paper va justo en la medida opuesta Bueno, sobre lo primero Por favor, déjenme sus opiniones Y esto en realidad es más bien un diálogo conmigo mismo Al cual los invito a participar Y hacerme aportes sobre este trabajo de investigación Que vamos a revisar en algún momento Si todo sale bien Vamos a subir trabajos de investigación propios Y también los vamos a discutir Yo creo que esto eleva demasiado el nivel de discusión para América Latina Y bueno, esta es la pregunta Si vamos a quedar muy pocos ahí O si por el contrario usted dice No, está fantástico incluir estos temas Y nos va a servir a todos Eso es lo que me gustaría preguntar Arranco con la revisión del trabajo El trabajo este se presenta diciendo Este documento tiene como objeto Revelar los mecanismos de los procesos de innovación colaborativa Mediante la investigación de las complejas relaciones Entre los factores críticos que influyen en el desempeño de una empresa En materia de innovación en las redes de cadenas de suministro Utilizando los métodos de regresión múltiple jerárquica Y regresión múltiple moderada Los resultados de una encuesta de 236 empresas en China Que no es poco Digamos, estamos hablando de empresas En general de base tecnológica Indicaron que existen relaciones positivas significativas Entre las actividades de innovación colaborativa El intercambio de conocimiento La capacidad de innovación colaborativa Y el desempeño de la empresa en innovación Dentro de la introducción del trabajo Cabe resaltar que la investigación existente Es decir, los trabajos anteriores Ha sugerido que la innovación colaborativa Puede estimular la creatividad mutua Reducir los costos y riesgos De la investigación y desarrollo Y mejorar el rendimiento de la innovación No es sabido que abordar el costo de la innovación Y desarrollo dentro de una empresa Más que todo en un ambiente como Argentina Una empresa pequeña Dedicar recursos a esa actividad Que es la que le va a dar la ventaja competitiva Es costoso y hasta a veces privativo Es decir, el tamaño de una empresa No permite que tenga un departamento de investigación Y desarrollo lo suficientemente grande Entonces allí dicen Ojo, hacer una actividad colaborativa Entre varias empresas de la misma cadena Donde son proveedores clientes, proveedores clientes Puede alivianar esos costos Una cantidad significativa de investigación Ha demostrado que el intercambio de conocimiento Entre estas empresas Las de la misma cadena de suministro Prende oportunidades para el aprendizaje mutuo Y al mismo tiempo permite Que todos los miembros de una red de cadenas de suministro Trabajen juntos De una manera que creen un valor verdaderamente nuevo ¿Cuál es la pregunta de investigación que se hacen aquí? Bueno, es ¿Cómo las actividades de innovación colaborativa, el intercambio de conocimiento Y la capacidad de innovación colaborativa Afectan simultáneamente al desempeño de la innovación de la empresa? Punto 1 Tres o cuatro palabras muy similares Que yo creo que ahí está un poquito la debilidad de este paper No especificar las bastantes Ahora vamos a ver qué especifican en cada una Pero queda ahí una zona media gris Yo creo que este es el punto más débil De no tener categorías de análisis bien definidas Y bien diferentes una de la otra A cualquier econometrista diría que En realidad están todas correlacionadas de arranque Pero bueno, vamos a estudiar Tenemos entonces al resultado El que apunta llegar es Demostrar empíricamente que el intercambio de conocimiento media Parcialmente la relación entre las actividades de innovación colaborativa Y el desempeño de la empresa en materia de innovación Esto significa que la participación en actividades de innovación colaborativa Contribuye más al desempeño de la innovación En niveles más altos de intercambio de conocimiento En segundo lugar, encontramos apoyos para sugerir Que la relación positiva entre las actividades de innovación colaborativa Y el desempeño de innovación de la empresa Es más fuerte con niveles más altos De capacidad de innovación colaborativa Traducido, ¿no? Literalmente del chino para acá, para el español Lo que dice es que si las empresas que componen La cadena de suministro Es decir, tenemos, supongamos, un autopartista Que provee de piezas a una automotriz más grande Entonces, si está la gimnasia En el trabajo colaborativo de las dos De la autopartista pequeña y de la empresa automotriz más grande Va a ser más factible que ambas empresas Tengan mejores resultados en la innovación que cada una realiza a su interior Es decir, en la innovación entendida como Cada vez mejores productos con mejor penetración en el mercado Esto sugiere la existencia de un moderador Alguien que se encargue de hacer estos vínculos Estos hallazgos ilustran la naturaleza del proceso de innovación colaborativa Y ofrecen importantes implicaciones para la gestión de la innovación colaborativa En las redes de cadenas de suministro Lo que trato de hacer en estas filminas es Ordenar un poco el trabajo de este de investigación Para desenmarañar esto que estaba aquí De todos los conceptos que son similares Innovación colaborativa, intercambio de conocimiento Capacidad de innovación colaborativa Y desempeño de innovación en la empresa Respecto a actividades de innovación colaborativa Se refiere a la innovación colaborativa En las redes de cadenas de suministro Se ha visto como un proceso de investigación y desarrollo Mediante el cual dos o más socios de la cadena de suministro Trabajan juntos para introducir nuevos productos o servicios Es decir, se junta un proveedor y un cliente De cliente a nivel empresa No a nivel consumidor final A desarrollar un nuevo producto o servicio Las actividades de innovación colaborativa Constituyen recursos de canales de información Que reducen la cantidad de tiempo Y la inversión necesaria para recopilar la información Eso realmente creo que es un aporte Que tiende a fomentar estas actividades conjuntas Entonces desde esa pregunta va a plantear una hipótesis Así que la hipótesis 1 que dice Las empresas que participan en actividades de innovación Más colaborativas exhiben o se muestran Un mayor rendimiento en innovación Esto es, tenemos dos empresas Por ejemplo, volvemos a la casa automotriz Tenemos una casa automotriz Por ejemplo, Fiat o Renault Y dos casas que proveen Una motores y la otra caja de cambio Bueno, si la que fabrica motores Participa de actividades de innovación Con la empresa, con el fabricante de autos En este caso Fiat o Renault Esa empresa va a tener un mejor resultado en innovación Es decir, va a sacar mejores productos Para terminar proveyendo lo que es lógico Porque tiene más información Pero bueno, estos trabajos de investigación Lo van a tratar de demostrar con números El intercambio de conocimiento Es otra de las variables Que van a ser variables independientes Cuando se plantea el modelo Dice, el intercambio de conocimiento Es el hilo conductor de los procesos de gestión Del conocimiento Crea oportunidades para generar soluciones Y eficiencias que aporten valor inicial A un proyecto de innovación exitoso Por otro lado, compartir el conocimiento Es una forma eficiente Para que una empresa Les indique a los socios de innovación colaborativa Que posee conocimiento de valor potencial para ellos Esto me pareció también muy importante Es decir, cuando una de las empresas Que gane el suministro Convoca al cliente o al proveedor Para compartir conocimiento Se para en una posición diferente O sea, hay una estrategia de comunicación Y de hecho de liderazgo en ese gesto Esto me parece que es destacable Esta señal aumenta el atractivo de la empresa Como potencial colaborador En proyectos internos relacionados con la innovación Es decir, la contraparte Los invitados van a tener en cuenta Esta empresa por ese gesto Que hizo que es distintivo Operan como sistemas de aprendizaje social Donde los profesionales se conectan Para resolver problemas técnicos Compartir nuevas ideas Establecer nuevos estándares Y construir nuevas herramientas Desde ese razonamiento Saca otras dos hipótesis Que quiere testear La tercera La borro porque no me parecía relevante Pero la número dos Es el intercambio de conocimientos ¿Se asocia positivamente Con el mejor rendimiento en la innovación? ¿Sí o no? Y la cuarta es ¿La capacidad de innovación colaborativa De una empresa Está relacionada positivamente Con su desempeño en la innovación? Bueno, vamos al concepto De la capacidad de innovación colaborativa Los enfoques teóricos de los mismos Están estrechamente relacionados Con la capacidad dinámica Combinativa Y de absorción Es decir Poder ensamblarse En algo que está en movimiento Como un proceso de innovación Poder combinarse Con el otro equipo Estamos hablando de un equipo De investigación y desarrollo De una empresa Que tiene que combinarse Con un equipo De investigación y desarrollo De otra empresa Donde una es cliente Y la otra es proveedora Y tener la capacidad De absorber esa información Marca que en este estudio De muchas empresas Que realizan sobre China El gran problema Es que Intentan hacer esto Pero lo que les queda Luego de las reuniones No es totalmente aprovechable ¿No? O sea que hay que aumentar La capacidad de absorción Que tiene el equipo De investigación y desarrollo local ¿No? Lo que me parece Que estas empresas chinas Hayan revelado esa información Me parece un dato Muy honesto Y que puede abrir las puertas A mejora En este proceso De la innovación tecnológica ¿No? Definimos la capacidad De innovación colaborativa Como la capacidad De involucrar Simultáneamente A socios claves De la cadena de suministro En el proceso de innovación Y examinar su efecto En el desempeño De la innovación Bueno ¿Cuál va a ser La variable dependiente? ¿No? Lo que sería La Y En la ecuación Es el desempeño De la innovación Es decir Lo que queremos saber Es Cuáles De todas las variables Que venimos Analizando anteriormente Van a generar Un mejor desempeño De la innovación Es decir Van a generar La capacidad De tener Mejores productos Y servicios Que penetren En el mercado En las empresas En las cuales Estamos observando Este resultado ¿No? Vamos al caso De la autopartista La autopartista Que se vincula Y tiene capacidad Para vincular Si destina tiempo Y recursos Y trata de absorber Información De la casa fabricante En este caso Fiat o Renault Y estábamos hablando De la empresa pequeña Que sería Que fabrica motores Si tiene Todas esas capacidades Va a tener Un mejor desempeño En su innovación Y va a poder vender Mejores motores Con mejor servicio Motores nuevos O mejorar Su sistema de calidad Si o no Esa es la pregunta De investigación ¿No? Las variables O sea Las variables Dependientes Es el desempeño De la innovación De la empresa local Y las variables Independientes Son Las actividades De innovación Colaborativa Si las realiza o no Y en qué medida El intercambio De conocimiento Que tiene su equipo De investigación Y desarrollo Con el otro equipo De investigación Y desarrollo De la misma cadena De suministro Y la capacidad De innovación Colaborativa ¿No? Que era esta capacidad De ensamblar Los equipos En forma dinámica Y de absorber Información De ellos El resultado Que llega Es en realidad En relación A la narrativa De todo el proyecto Bastante obvio ¿No? Lo que dice aquí Es que están Esto es Una correlación Positiva Están correlacionados Positivamente Y las dos estrellitas Significa Que estadísticamente Está Es significativo Al 1% ¿No? Es un test Estadístico De validación De esa correlación Es decir Lo que dice Básicamente Es que Estas tres variables Independientes Impactan positivamente En el desempeño De innovación De la empresa Si les resultó Interesante Si se entendió Me lo hacen saber Y vamos a analizar Una tonelada De papers De este estilo Y creo que también Vamos a analizar En algún momento Papers Sobre cuestiones militares De América Latina Sobre cuestiones económicas Ese es el otro nivel Que nosotros Podemos hacer Pero que tengo ahí Mis dudas De si nos van a acompañar O nos van a terminar Dejando solos En ese punto ¿No? Bueno Un fuerte abrazo Para todos